Ya que estamos aquí y abrimos el proyecto. Como ya creamos este servicio en la anterior clase, entonces le probamos una vez más para ver si en realidad está funcionando, pero esto debe estar encendido el SAM con el Apache y el MySQL. Como vemos, si nos está generando el JSON. Una vez que ya tenemos el servicio, en este caso tenemos el JSON de LISTAR, lo que primero vamos a hacer es generar un puente entre el HTML y este Python que va a consumir este servicio por REST. Lo que primero vamos a hacer es generar una carpeta. Aquí dentro de nuestra carpeta que está el app.py, creamos una nueva carpeta y le llamamos template. Dentro de esta vamos a generar un nuevo archivo que le vamos a llamar REST.php. Y le abrimos y le cerramos el PHP. Aquí vamos a generar una serie de comandos que nos permiten. que nos permiten consumir el servicio que hemos creado mediante esta URL que tenemos aquí. Entonces, declaramos una variable. y ejecutamos lo mismo. Y ejecutamos lo mismo. Pasamos como parámetros nuestra variable. Y aquí entre comillas pasamos nuestra dirección que se creó. Vamos. Y ejecutamos lo mismo. Es que realmente se celeろ queagedamos. Y ejecutamos lo mismo. Te focusas. No arroso huevos. Mira tronda Information, Y hacemos lo mismo bajo, sino que con el parámetro true, para que nos devuelve. Gracias. Y lo que va a hacer es la ejecución de lo que sí son. Aquí vamos a llamar a la variable. Y después cerramos la mía. Esto sería todo para que el PHP consuma lo que generó el peito. Gracias. 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 Entonces. una vez que tenemos ya esto vamos a traer nuestro ya nuestro formulario lo que va a cargarlo desde el desde el resto entonces en la misma carpeta template le creamos un nuevo archivo que le vamos a llamar index. Marcelo no estás compartiendo pantalla Vamos a crearle un archivo index.html Dentro de la carpeta templates Y lo que vamos a hacer es Entrar en el navegador Y buscar el El jQuery SUE Y el demo Que es este Y nos copiamos todo este código Y una vez que tengamos copiado el código Le probamos a ver si nos funciona En este caso solo sería devorar el rest.php Y le ejecutamos Y si carga Y aquí lo que tenemos que configurar es cada una de las filas y las columnas Para que nos traigan los datos del Desde el Desde el rest En este caso primero copiamos esta URL del rest Que es localhost, consumo, template y el rest.php Y le pegamos en la URL aquí Y configuramos cada una de las columnas Y pasamos como Tal cual como está en el SQL Nosotros le pusimos Nosotros le pusimos Gracias. Gracias. Bueno, esto es suficiente para que ya nos cargue los datos desde el SQL. Gracias. Y como ven aquí nos cargan ya los datos. Gracias. 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 Una vez que tenemos esto, ahora le vamos a hacer el insertar para poder insertar estudiantes. Entonces primero detenemos este servicio. Con el control C Y ahí está ya detenido el servicio Regresamos a nuestro Payton Y encima del If Le vamos a generar otro Otra extensión de la url Que le vamos a llamar insertar El cual va a tener El método post Va a estar definido en insertar Que no va a recibir ningún parámetro Aquí vamos a declarar Un if El cual nos va A determinar si la url Está como método post De acuerdo al url Que mandemos Y aquí lo que hacemos Es mandarle como Primero declarar variables Y nos va a solicitar Esas variables De acuerdo a la url Y así con cada uno de los Parámetros que tenemos En el Que queremos insertar Como cédula Nombre, apellido Dirección, teléfono Y el sexo Osco Soundrario Me Quadro, apellido Delgado, apellido Yang niñeñe tech Y aquí lo que hacemos Y aquí lo que hacemos Gracias. 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 Y después de esto vamos a hacer un if Que nos va a decir si se guardó o no se guardó correctamente Pasamos la variable Y después de esto vamos a hacer un if Y después de esto vamos a hacer un if Ya ha dado nuestro código para el insertar Y de abajo ya no tendremos que hacer nada porque Esto es lo que ya llama para que se ejecute todo esto Entonces Ya Gracias por ver el video 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 Lo único que nos faltaría aquí es Añadirle la La extensions El Para que nos controle el El Course Porque algunos navegadores no aceptan Navegación cruzada Entonces debajo del Approach Llamamos al Al El Course Gracias. 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 Lo único que se cambia en cada uno de los div es el name, que va a ser tal cual como está en el SQL y el level, que en este caso va a ser cédula, nombre, apellido, dirección, teléfono. Gracias. Y dentro del último if, vamos a hacerle, vamos a llamar a un selic, que es del combo. Y vamos a pasar un id. Para darle formato a la class Issue textbox Combo box Vamos a asignar un name El name va a ser el mismo del SQL El label El género Y un estilo Para que nos ocupe toda la pantalla Que sea del 100% Y aquí levantamos las opciones En este caso serían solo dos Masculino y femenino Tenemos un option Con el value Que es como se va a guardar Como m si es masculino Vamos a esto Masculino Y yo me sumacabajo Y yo me sumacabajo Y yo me sumacabajo Gracias. Como aquí nos llama a un botón New User. Primero acá. Acá el New User. Entonces nos vamos a ese script. Y le pasamos como URL también el Insert. Le podemos copiar de aquí de la acción. Gracias. 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 Bueno, la mayoría de veces es porque... Ah, no, pero no. Sí, algo mal. Súbete un poquito. Por ahí está cerrando mal alguna llave. Quedó mal cerrada. Ya está en el mismo nivel del retorno. Tienes que el upbrow debe estar pegado al margen. Ahí primero dale un N. Ahí dos. Esas dos también. Y el def también. Ya. Y el if también. Sí, el if también es. Ya. Listo. Gracias, compañero. ¿Alguien más tiene algún error? Me sale unas letras amarillas del parácter de ejecutar el fútbol también. Compártelo. Gracias. 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 Tal vez sea por el espacio que le diste en el sexo. En el link cerdinto. En el link cerdinto. Y el otro también. En los dos. Debes detenerle el servicio y volverle a ejecutar. Porque si no, no. No, no. Voy a montar los cambios. No, no. No. Gracias. 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 ¿Y qué no te carga? Ni la tabla, o sea, no. Ah, es que tal vez no estás ejecutando el servicio. Ponle clic derecho y el rompe it on file in terminal. Ponle flasco. Ahí vele si te carga la tabla. Niña. Abre el enlace que te generó el pay. Abre el enlace que te generó el pay. ¿Este? Ah, ese. ¿No es este? ¿Este? ¿Este? ¿Se te está trayendo? Déjame verle el index. El cargar tabla. Mándale a correr ese local host de Expo Grupo 4. ¿Este? Ajá. Es que, Monse, tienes ahí template, o sea, como la A, y tienes tú como la carpeta con la E. Ay, sí, es cierto. Ay, sí, disculpas, muchas gracias. ¿Y el, si te sirve el editado? Ah, ese ya lo voy a probar, estaba primero probando la tabla. Muchas gracias. ¿Y a alguien más? A mí, sí. A mí no se me guarda ahí. A mí tampoco. A ver, la enlace. Ya. Me sale aquí esto en amarillo. Creo que es por eso porque no me deja ejecutar el flask. Me dice que el cross origin está definido. Si le importaste, súbele, por favor, arriba hasta las librerías. Claro, no está, no está, no está, eh, importado el cross. Eh, ya te digo la sentencia. Es, from, eh, flask, guión, flask con F en minúscula, guión bajo, course, ahí está. Eh, import, eh, course con mayúscula todo. Coma, eh, cross origin. No, 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 no. Ah, sí, seguro. Gracias. ¿Y a alguien más? A mí tampoco se me guarda ahí. Me pareció el carta con parte. No se me guarden. Ponga, ponga. Ponga, ponga. Ponga, ponga. Ponga, ponga. Ponga, ponga. Creo que te salió error en la 93. Decía ahí. En la consola te salió un error ahí en el, ¿qué línea te sale? Index.html. En la 93. Ah, te está mandando por el error. Está saliendo un error. Eh, déjame ver el index del, pero cuando cargamos, o sea, cuando insertamos los datos. ¿Esta? Ajá. Eh, no, si está bien. Déjame la inserta. Marín. Déjame la inserta. Diego, creo que ahí donde dice el método, no tienes puesto la B. Eh, así es. Aquí. Eh, no, pero tienes que pararle el servicio y volverle a ejecutar. Gracias, compañeros. ¿Alguien va? Y a mí tampoco no me carga. A ver, Andrés, comparte. A ver, ¿no te carga o qué? Eh, sí, eh, no me guarda el. Es lo mismo del compañero, pero ándate a la inserta. No, no me guarda el. No, no me guarda el. No, no. No, no me guarda. No, no. Y eso, ahí está algo mal, porque la segunda fila es para que te lea las variables que declaraste y no te están leyendo. Algo está mal con ese índice. Creo que es por las comillas que están cerrando al final, porque cierran después del barrio. Sí, cierra, quítale eso, las comillas de esas al final, no, las comillas. No, el puntico. Pero las comillas van al lado del values. Ahí, ahí mismo. Ahí sí. Igual debes parar. Sí, ya, ya. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Me sale igual que el compañero, pero me fui al método insertar. Y, o sea, según yo, creo que sí está bien. Bájate un poquito, deja ver el error. Ya, bájate, deja ver el error. Está saliendo. Ya, bájate. Ya, bájate, insertar. Ya, bájate. Sí, está bien. Bájale, por favor. 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 Déjame ver el error que te está saliendo. Me mandan insertar, pero antes sí se me cargaba y no sé por qué ahora ya no. No, es que el insertar ahí solo recibe parámetros. Es que si le mandas como insertar te va a salir eso mismo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Gracias. 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 Recording stopped. Gracias. 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 Y ponle, espérame un ratito, solo veo en cuál es la extensión. Allow course, S-E, extensión, ¿no? No, en inglés, Allow. A-L-L-O-W. O-L-L-O-W. Allow course, separado. Ya, ponle, Plutin. ¿Seguido de eso o...? Sí, ahí mismo. Ese es el primer. Instálale. Ya, ciérrale nomás. Ahí, vele las extensiones del course. En los tres puntitos. Del arriba. Del otro. En más herramientas. Extensión. El course, ábrele. Está, pero no sé si está funcionando. Ay, prévale. Solo recárgale la página. No. Sí. No. 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 Ya, ahí se hace rompecabezas, ponle de arriba, al ladito de, arriba, 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 más arriba, ahí es ese, ya había plástolela, es esa plástolela. Ahí, donde está la cepa, ponle. Ahí vele de nuevo. Ahí que ya me funcionó. Muchas gracias, Marcel. ¿Qué estás utilizando, Jessica? Jessica, ¿qué navegador estás utilizando? El Chrome. Es raro. Es que recién me en teleformaté a mi computador, entonces recién instalé todo, creo que debe ser tal vez por eso. Mmm, debe ser por eso. ¿Alguien más? A mí, ya me tampoco sonó. ¿Está bien? ¿Alguien decía? ¿Quién dijo yo? ¿Al contrario? Sí. Luego tenemos la C. Sigue la C, que no tiene concurrencia de llegada. Sí, sí, está bien. Mucho mamá más. Ejecuta, Noelia. Ejecuta, Noelia. Sí, pero ya le hice lo que me han dicho. Ah, sí, sí, está activo. Perdónate la línea 4, Noelia, de insertar un ratito. Perdónate, de insertar. No, insertar. No, insertar. No, insertar. Perdónate a la parte derecha del insertar. Está bien. Súbete un ratito al import del CORS, por favor. No te detecta el CORS con mayúscula. No, sí está bien. No, entonces no es eso. No, Noelia, déjame ver abajo. No, 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 no. Este es el código que habían mandado al CHA. Déjame ver en el índex. Déjame ver tu índex, Noelia. No, 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 no. Baja un poquito. Baja. Vamos a hacer nomás al rest.p, a cómo es, al insertar. Y déjame ver en el informe. ¿En el? En el informe, súbete los informes. Súbete, súbete, a los import. A los import, súbete. Ya no tengo más. ¿Es cross, es cross origin o course origin? Dame viendo, compañero. En el course. No, sí está bien, es cross, ajá, sí es cross origin. ¿Cross? Ajá, no, sí está bien eso. No, sí está bien. Ajá. Pero bueno, eso no importaría porque ya le instalaste el plugin, entonces no necesariamente debe importarse ya eso. Sí, sí estás ejecutando el flask, el rum, ahorita. Ay, ahorita no se está ejecutando. Uy, no mueres. A ver, pruébale. Ejecuta el flask, el rum. Pruébale. No se está ejecutando. No. Pruébale. Pruébale. No se está ejecutando. Gracias. Gracias. ¿Cómo le habilitaste el cores? Déjame verlo. O sea, de la extensión. ¿Qué? 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 El... El... La extensión cores. Déjame verlo. ¿Lo? Claro. Ahí dice que no está cargado el... ¿Dónde? Abre el S. Apágale y vuelve a prender. ¿Qué? 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 El grupo que todavía no le presentó el proyecto subido al servidor? Nos podemos quedar un ratito para que tengan la amabilidad de revisarnos. ¿Qué? Yo tengo clases ahorita. Tengo una reunión. Entonces, a las dos de la tarde, por favor, mi doctoría, se conectan. ¿Sí? Ya, listo, Inge. Muchas gracias. Chao. 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 Chao.